Este video está patrocinado por NVIDIA y sus tarjetas GeForce RTX 4060 Ti que pueden conseguir un poco más de información al finalizar este video y la configuración que yo tengo en Counter-Strike 2 con esta tarjeta. Igualmente les dejo un enlace en la descripción para tener un poco más de información. ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Finalmente puedo traerles este video buenas noticias para los que quieran mejorar un poco más sus frames. Todos sabemos que CS2 no tiene el mejor rendimiento, de hecho es el primero de los puntos de los que yo me quejo. Un juego en el cual hay mucha gente que lo juega en máquinas no tan buenas, que buscan tener un FPS de confianza donde puedan jugar y no hay opciones para mejorar los frames, aunque tengas todo en bajo, casi todo en bajo como es mi caso, medio y bajo. ¿Qué opciones hay en el mundo? Realmente ninguna. Es comerte el problema, mejorar la máquina y ya está. Así que sin estar nada contento con eso, hice mi propio método o mi propia alternativa, parcheando algunos archivos de configuración del juego. Para que se pueda llegar a todavía menos nivel. La premisa es simple y es que Counter Strike 2 tiene, al igual que CSGO tenía, configuraciones de video dentro del juego, las cuales solamente llegan al low o abajo. Es lo más bajo que se puede, no hay otra configuración más. Lo que yo he hecho es que he parcheado archivos de configuración de CS2, que no dejan de ser archivos de texto, para que puedan llegar un poco más abajo. Y aparte en esos archivos pude modificar la capacidad del engine de renderizar menos resolución, lo que sería una resolución porcentual para los que lleven todo el tema de juegos, que en vez de ser el 100%, es el 70% o el 50%. Evidentemente esto tiene una carga brutal en la calidad de cómo se ve el juego. Por eso les traje varias configuraciones y varios archivos, para que puedan definir cómo es que quieren su juego. Lógicamente tampoco hay riesgos de ban, ya que son archivos que se pueden modificar por el propio juego. No es nada inyectado, no es nada del otro mundo. Y ya para acabar el intro, hay varios métodos que pude encontrar, que seguramente muchos han caído en ellos y son baneables. Es cambiar DLLs del juego, modificar cosas del engine muy internas. No hagan nada de eso. Los van a banear y es una forma de modificar los archivos del juego a un muy bajo nivel. Así que nada. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestros discos duros o al disco duro donde tengan instalado Steam. Posiblemente es donde se ha instalado Counter Strike igualmente, pero enfocarse en donde se ha instalado Steam como aplicación. Bien, en mi caso es disco C, archivos de programa, Steam, y aquí nos vamos a User Data. Es muy importante que si tienen varias carpetas, encuentren la de su usuario, el que juega a Counter Strike. Esto sucede cuando tienen varias personas o varios usuarios en una misma máquina. Dirán, ¿cómo rayos encuentro el mío? Se van a ir a esta página de aquí, SteamIDFinder.com, y aquí van a pegar su link de su perfil. Lo pegan, le dan Enter, y aquí les va a mostrar un ID en SteamID 3. 10.59, el suyo va a ser diferente. Lo buscan aquí, en mi caso, y encontré la carpeta. Cierro esto. Este es el usuario que quiero modificar para Counter Strike 2. Se van a 730, o 730, que es el ID de juego de Counter Strike. Aquí se van a local, CFG, y aquí van a encontrar un archivo que se llama cs2-video.txt. Este archivo de aquí mayormente maneja las configuraciones de video dentro de CS2. Sucede que en el parche de septiembre 28 del 2023, Valve agregó esto de aquí. Esto de aquí, nadie entendió de qué era. Resulta que eran unas líneas que estaban dentro de esta configuración, y era para tú poder cambiar la resolución de las texturas en el juego. Parecía Roblox, pero corría mucho mejor. ¿Qué pasa? Que en este parche, Valve lo quitó. Entonces, dejó de haber esa opción que era la única. Ahora, lo que yo he hecho es que he parcheado este archivo, como dije, para que cambie la capacidad de resolución, y aparte el enfoque de sus componentes al juego. Ahora, van a este enlace que está en la descripción, y van a encontrar este archivo de aquí en mi GitHub. Se llama CS2videosfgs-dorox.zip. Lo que van a hacer es, dan click, se van a estos puntitos, y dan en download. Les va a descargar estos archivos. Abren la carpeta zip. Ya pueden cerrar el navegador. Y aquí tenemos las siguientes carpetas. Low, Decent o Decente Low, Gobierno Low, Basura Low, y Free Fire Low. Como se pueden imaginar, poner esto es literalmente una patada, en las bolas, al momento de jugar Counter Strike. Pero si es la única opción, hey, ¿a quién le importa? ¿Qué tienen que hacer? Abren la carpeta que hay aquí, dependiendo de lo que ustedes quieran, y más o menos lo que calculen, que su máquina puede correr. En mi caso particular, voy a utilizar la de Low, ya que no necesito tanto downgrade. Me voy aquí a la carpeta, y tenemos este archivo. Antes que lo copien y lo peguen, me gustaría que sepan qué rayos hace. Porque no está bien que copien y peguen cosas, porque la gente lo dice. Cada uno de estos archivos los he modificado, pensando en un tier diferente de hardware, como es obvio. Lo que tenemos son diferentes líneas y diferentes valores, que más o menos se aplican a ese hardware. En este caso es el de Low, entonces sería algo medianito, bajo, obviamente. Pensando en la prioridad que tiene el hardware, el CPU, la memoria de la GPU, la GPU como tal, ya que estos números el juego te los cambia. No sé por qué. Va cambiando las prioridades del hardware como quiere. Y eso al menos a mí no me agrada del todo. Lo he cambiado. También bajé y dropeé casi todos los valores que tienen que ver con cosas medio inútiles, como sombras en las partículas. Por eso casi todo está reventado, y aparte el porcentual de resolución, dependiendo de la resolución total. Ya entendiendo esto, lo que tienen que hacer es copiar el archivo que descargaron dependiendo de su tier, y lo pegan en la carpeta de CFG, es de su usuario de Steam. Donde está si es tu video. Aquí le dan reemplazar. Y listo. Ya dentro del juego posiblemente no notan una gran diferencia. En el lobby no. Pero entrando al juego, en cualquier mapa, puede ser en deathmatch, práctica, todo es compatible. Nada más entrar al juego ya puede notar una diferencia substancial en la calidad de gráficos. Si entramos ya a la partida como tal, a nuestro personaje verán que sí hay gráficos tocados. Definitivo no se ve clean. Pero el performance es enormemente mejor. O sea, les hablo que tenía 300 frames cuando estaba hablando con ustedes. Evidentemente estaba en otra zona del mapa también. Pero hey, 500 frames grabando. 500, 600 frames. Loco. Hey. Perfecto. Claro que sí. Es que tiene que haber al menos alguna forma en la que se puede hacer. Y eso que ni siquiera es la configuración más baja la que puede lograr. Que créanme, Free Fire es AS. Punto. Si nos vamos aquí a Settings, podemos irnos a Video. Como ven, va a estar todo reventado. Pero esto ni siquiera es a lo que está llegando. Digamos que hay una opción más arriba todavía. Y es a lo que yo lo he configurado. Aquí, en la parte de Anti-Aliasing, podemos meter tal vez un poco de filtro para que no se vea tan caca los bordes. Tal vez un 2, un 4, puede ser. Esto va más o menos a balancear el performance que se perdió en que no se vea tan trash. Estamos hablando que, bueno, perdimos unos 60 frames, 50 frames con esa configuración. Pero vean lo clean que se ve ahora. Ahora los bordes no están tan cerrados. Es un tema de combinar cosas. Ahora, nada más por los memes, les voy a enseñar Free Fire. ¿Están listos? Cerramos el juego, evidentemente. Vamos a Free Fire. Y lo pegamos... en la carpeta del videojuego. ¡Holy shit! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! Definitivamente creo que es un win total. La verdad. O sea, yo ya estoy pompeado, como no tienen una idea. Porque al fin puedo sentir el juego más de lo del monitor y demás. Se siente bien. Espero que Valve no parche esto. No depende de mí. Es algo que a Valve al parecer le interesa más el cómo se ve el juego, del cómo se juega su juego. Es lo que hay. Y creo que es un error. Pero yo estoy haciendo lo posible para traerles algo a todos y que les funcione. Disculpen que no lo traje antes. Me tardé, como dije, más o menos una semana. Fue probar línea por línea qué hace cada cosa y en qué afecta y qué no afecta. Pero antes de terminar el video les dejo el segmento de la configuración que hice junto con NVIDIA para llegar a un buen rendimiento con una 4060 Ti. En plan, enfocado a modificar las cosas que le vienen bien a esta tarjeta y cómo pueden conseguir todavía más rendimiento con las tarjetas RTX de NVIDIA. Espero que les haya gustado un montón este video. Comentarios en la parte de abajo y nos vemos hasta la próxima. Que me acaban de instalar hace poco un RTX 4060 Ti más que nada para Counter Strike para probar qué tal está el rendimiento junto con el procesador que tengo y hacer una máquina de la NASA, básicamente. Holy moly, lo primero que veo es que está en 4K el juego a 60 Hz. Me dio un maldito infarto. Jugar si es en 4K, baby. Super fun. Todas las configuraciones están a lo Jesucristo, loco. Muy alto, 270 frames grabando. Ok, nada mal. Pero, lo siento NVIDIA y lo siento la gente que invirtió en la máquina, lo siento mucho, pero esto no se juega muy alto ni de broma. Ok, medio que empezando desde abajo, NVIDIA Reflex en activado Boost. Suavizado, lo voy a poner ninguno para que vean más o menos el efecto. Calidad de sombras, clave tenerlo en medio. Si lo ponen hasta abajo, solamente lo dibuja el sol muy a corta distancia. En plan, a larga distancia no puedes ver ninguna sombra básicamente y eso está mal. Y modelos y texturas en bajo, solamente porque me gusta que esté un poco más crisp. 4X creo que está bastante bien. Los bordes están bastante mejor, bastante más clean. Y el sombrador puedo ponerlo en alto inclusive. No saben las ganas que tengo de poner todo en alto, pero es counter, loco. Con esta configuración tengo bastantes más frames, 380 frames, pero creo que no mucha gente es fan de jugar a 16 novenos. Yo en lo personal, no. Esta es mi resolución normal por si tienen la curiosidad. Y esta es la config en la que dejamos todo. Un poco diferente a lo que la tenía con la otra gráfica, pero hay frames descapeados. 4.70 frames. Honestamente, para mí es clave. Tengo una cantidad de frames mucho mayor que mi monitor, que es 360 frames. Hasta llego a 500 frames, que en Counter 2 es casi imposible. Les dejo un poco más de información sobre las tarjetas GeForce RTX serie 40 de NVIDIA. Esta es la 4060 Ti. Está bastante Gucci. Me parece que tienen un precio reducido también. Así que es una oportunidad bastante buena.